Un saludo para la canchona de Pedro, de la canchona de Quimpeo. Un saludo para 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 la canchona de Quimpeo. Voy a contener mi historia, traigo a mi bonita, la mamacita por la mamacita, mamacita. Canta por la calle, la mamacita por la costita, la mamacita de grita, mamacita, mamacita. La mamacita por la calle, que es muy enamorado, muy bonita y muy obvio que he dedicado. La noche y la ropa, que llena mucho de emoción, porque no se llaman de alaña, se me espalda el corazón. Canta por la calle, la mamacita 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 por la calle. La mamacita por la calle, 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 la mamacita por la calle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!